Entonces, lo que estamos viendo ahora, que era regularización, y si ustedes se acuerdan, la idea de regularización es que lo que queremos es mejorar el error de generalización, o sea, disminuir el error de generalización sin... Lo que queremos es alguna... son formas para disminuir la diferencia entre el error de generalización y el error de entrenamiento. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, así como un resumen muy, muy rápido, porque cuando tuvimos receso, pero vamos a partir de una en general, es que son dos cosas las que estamos buscando en Big Learning en general. Cuando nosotros estamos haciendo optimización, lo que queremos es llegar al mínimo posible error de entrenamiento, pero realmente lo que nos interesa cuando estamos haciendo Machine Learning es generalización, que es como cómo se va a comportar mi modelo sobre datos que no uso durante el entrenamiento, a eso le llamamos datos de test. Entonces, el error de generalización, o el gap de generalización, es la diferencia entre esos dos errores. Entonces, lo que queríamos... en general lo que nos gustaría es hacer que el error de entrenamiento sea tan bajo como sea posible, y que la diferencia entre el error de entrenamiento y el error de test sea tan chica como sea posible. Entonces, los métodos de regularización son métodos que me permiten... O sea, que están pensados para poder achicar esa diferencia. Vimos uno que tenía que ver con... que es como una regularización bien clásica, bien estándar, que tenía que ver con hacer los pesos de los parámetros chiquititos. Y eso se llamaba como normalización... perdón, regularización por penalización de la norma de los pesos. Esa es una forma de hacer regularización. La otra, que creo que fue la última que vimos, era por aumento de datos. Que es como que yo trato de ir a buscar más datos. En general, si yo... ¿Cuál es la idea? La idea es que en general que si yo me consigo más datos, el conseguirme más datos y entrenar con más datos no debería... Solo debería ayudarme a mejorar mi error de generalización. No debería hacer mi error de generalización más alto. Si es que estoy haciendo bien el entrenamiento, no tengo algún par o cosas así. Entonces, esa es la otra cosa. Ir a buscar más datos o ir a construir sintéticamente más datos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día van a ser dos o tres técnicas más de regularización. Y son como las más estándar. Entonces, la que vamos a partir viendo es una técnica que se llama... De agrupación o ensamplado. Entonces, lo voy a motivar primero y después les voy a decir cuáles son... Cómo lo podemos hacer nosotros en general en deep learning. Entonces, si ustedes... El típico ejemplo es que si ustedes tienen, no sé cómo, les duele algo o creen que están enfermos, entonces lo más probable es que va a ir al doctor. Entonces, si ustedes van al doctor y el doctor les va a dar como un diagnóstico, ¿no? Les va a decir como... Yo creo que usted tiene tal cosa. Entonces, si ustedes no están... Si a ustedes les da como... Como que no les da confianza a lo que les dijo el doctor, Lo más probable es que eso en general, así se llama, como en la vida cotidiana, voy a ir a pedir una segunda opinión. ¿Qué significa eso? Que sinceramente si no me dio confianza el doctor o todavía tengo dudas acerca de lo que me dijo, voy a ir a preguntarle a otro doctor. ¿Qué es lo que estoy suponiendo cuando hago eso? Lo que estoy suponiendo... Si es que estoy libre de mi sesgo usual, así como que yo creo que sé lo que tengo y voy por lo tanto voy a ir a donde el doctor que me diga exactamente, pero si solamente sacamos ese caso, lo que yo voy a suponer es que si yo tengo... Si son dos doctores o doctoras, como que uno podría pensar que si voy a un segundo, yo espero que el segundo no sea exactamente igual que el primero. ¿Qué quiere decir eso? Como que intuitivamente sea complementario al primero. Lo que uno esperaría normalmente, así como intuición, es que si el segundo me da el mismo diagnóstico del primero, entonces eso me va a aumentar, para mí aumenta la confianza de que el primer diagnóstico estaba correcto y por lo tanto el segundo también. El caso malo es que el segundo me dio un diagnóstico que sea diferente al primero o que esté lejos de lo que yo esperaba que me diera. Entonces en ese caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Podría repetir, podría ir a un tercer doctor. Entonces, si se dan cuenta, si lo llevamos al rubro de Deep Learning, es como si tuviera varios modelos, ¿no? Entonces, para aumentar mi confianza en el resultado que yo espero tener, en vez de preguntarle a un solo modelo, le pregunto a varios modelos. Y luego, lo que hago es tomar una decisión a partir de lo que me dijeron todos los modelos. Lo más estándar es, por ejemplo, decidir a partir de votación. Entonces lo que yo digo, como le pregunto a cinco médicos, idealmente es que sea impact para no tener el empate. Y finalmente el diagnóstico que más veces ocurrió, o sea, si lo hago como votar con un diagnóstico, el diagnóstico que más veces ocurrió, ese es el diagnóstico con el que me dijeron. No me voy a meter en detalle en eso. Si ustedes van a un curso de Machine Learning, van a estudiar harto ese tema. Porque uno puede demostrar formalmente que si los médicos son independientes, en el sentido de que cuando se equivocan, se equivocan en cosas que no se equivocan todos iguales. Si los cinco médicos fueran el mismo médico, no tiene ningún sentido que lo estés haciendo. Estoy gastando plata acá. Pero si los cinco médicos son distintos y hacen predicciones o hacen diagnósticos usando técnicas distintas o con experiencias distintas, entonces lo que yo puedo estar seguro es que en promedio voy a tener, voy a estar más cerca del resultado real si le pregunto a más médicos. Entonces, si lo llevamos al contexto de Deep Learning o de Machine Learning, eso es lo que estoy haciendo ahí, es lo que se llama ensamblado, ensamblado. Lo que estoy haciendo es agrupando varios modelos, estoy preguntándole a todos los modelos, y luego estoy tomando una decisión. Es como que yo tuviera una especie de metamodelo, como un modelo que está encima de los otros modelos, y voy a tomar la decisión del modelo grande, el modelo padre o madre, a partir de las decisiones de los otros modelos que están debajo. Eso en general es, no es que sea seguro, pero lo que va a aumentar, si los modelos son independientes, estoy con seguridad en promedio, voy a disminuir mi rol cuando esté haciendo las pruebas sobre el que se hace. Entonces, de hecho, eso se llama agrupación. En general, como las competencias de Deep Learning o de Machine Learning, en general las ganan grupos que lo que hacen es usar varios modelos para la misma tarea, y entonces promediar el resultado. Entonces, lo que tiene es como esta. Bueno, yo tengo como varios modelos, uno podría decir que estos son como la salida de los distintos modelos, y finalmente mi modelo final lo que hace es como agrupar estos modelos de alguna manera. De hecho, yo podría ponerme un poquito más fancy incluso, y podría poner, si ustedes ven esto, es como el puro dibujo, y hacer como una capa chiquitita de una red de programas. Entonces, esta de acá puede ser un modelo grande, este de acá puede ser otro modelo grande, este de acá puede ser otro modelo grande. Entonces, si yo empiezo a hacer una votación, o hacer simplemente un promedio, incluso podría tener como parámetros aquí que podría entrenar. Ojo, no lo voy a entrenar hasta el final. Este es un modelo que ya está entrenado, está listo, este otro modelo que ya está entrenado, está listo, y este otro modelo que ya está entrenado, está listo, y luego con datos de entrenamiento, con datos de entrenamiento, yo podría ajustar como cuánto tengo que preguntarme, por cuánto tengo que ponderar la respuesta, y me da cada uno de estos modelos para dar la respuesta. Cuando hago esto, estoy generando como stacking. Es como que yo tengo un modelo sobre otros modelos. Y podría ser que es con esto siquiera, pero en general no me va a dar mucho como que no voy a ganar mucho si sigo para arriba, sino que voy a ganar teniendo estos modelos de manera independiente. ¿Por qué tiene sentido hacer esto? Porque uno podría no saber a priori, por ejemplo, o sea, uno podría pasar esto con los modelos. Imaginen si yo estoy decidiendo si es que en una foto hay un gato, un perro, un caballo, podría ser que ese modelo simple yo lo sepa, que ese modelo sea súper bueno para chuntarle cuando hay un gato. Pero que posiblemente no ande tan bien cuando sean otro tipo de animales. Entonces, yo no lo sé a priori, pero podría desde los mismos datos darme cuenta que sería un gato y voy a preguntar a ese nomás, a ser el experto en gato. Y es que los otros dos, y posiblemente a los otros animales, le voy a preguntar a ese, le voy a preguntar a ese. Entonces, yo podría tener información a priori, yo sabría que eso funciona así, pero podría no tenerlo, y por lo tanto en ese caso podría tener sentido hacer como este está aquí. Ahora, esto no tiene mucho que ver con Deep Learning, tiene que ver más con Machine Learning en general, pero se los comento como una estrategia muy eficaz para regularizar los modelos, para generar un modelo que me permite bajar el error de test. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo quisiera hacer esto con Deep Learning, lo que tendría que tener son entrenamientos distintos, o sea, como que tendría que generar redes neuronales distintas en cada uno de estos casos, y eso puede ser caro. Imagínense que yo quisiera tener, no sé, como 10 test o 11 test, o sea, podría ser muy caro tener que un problema. Entonces, sí, dudas de esto, si no hay dudas voy a seguir con lo siguiente que es muy parecido, que se llama Bootstrap. Bootstrap, ¿sí? ¿Cuál es la idea del Bootstrap? Es la siguiente. Yo quiero tratar de llegar a un setting como este sin gastar tantos recursos. Entonces, lo que voy a hacer, esto también es como súper común, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a tomar un modelo. Imagínense que de alguna forma ustedes buscan un hiperparámetro ya en un conjunto pequeñito de prueba, y ustedes saben que este modelo es un modelo base. Entonces, el modelo se ve así. O sea, tengo cierta cantidad de capas, ciertas funciones de activación, etc. Y este modelo finalmente me da una buena previsión. Entonces, lo que yo podría hacer, yo sé que si yo le pregunto a este modelo 5S, no voy a ganar nada. Entonces, lo que podría hacer es lo siguiente. Esa es la idea del Bootstrap. La idea del Bootstrap es la siguiente. En vez de generar modelos distintos, entrenados con los mismos datos, lo que voy a hacer es tomar un solo modelo, como arquitectura, una sola arquitectura, y la voy a entrenar con datos distintos. ¿Sí? Entonces, como en metáforas, así como que podríamos decir, esta arquitectura la voy a entrenar más tirado a los gatos. Y después voy a tomar la misma arquitectura, la voy a replicar abajo, y la voy a entrenar un poquito más tirado a los perros. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo debería basar. Me debería basar que esta debería hacerse mejor para reconocer gatos, y la segunda debería hacerse mejor para reconocer perros. Ahora, el problema es que, posiblemente, esa decisión que yo estoy tomando de entrenar más gatos, pero no sea la mejor decisión. Entonces, en la práctica, lo que se hace es lo siguiente. Lo que hace es que yo considero un modelo, y luego lo que hago es tomar mis datos. Imagínense que yo tengo aquí mis datos, que tengo, para hacerlos simples, supongamos que tengo 100 datos. O 100.000, si quieren, pero para dar un número cerrado. Entonces, lo que podría hacer es lo siguiente. Imagínense que yo quiero hacer una agrupación con bootstrap de 10 modelos. Ya, pongámosle 5. De 5 modelos. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar mis datos de entrenamiento. Estos son los entrenamientos, recuerden que los de desarrollo de jamás fuera. Los dos entrenamientos. Y lo que yo voy a hacer, van a ser 5 sampleos de mis datos, pero sampleos con reemplazo. ¿Qué significa eso? Que voy a tomar de aquí, voy a tener un espacio de tamaño 100. Y lo que voy a hacer es elegir uno de los elementos al azar, lo voy a poner aquí. Ese elemento, o sea, voy a copiarlo acá. Después voy a hacer otra elección de elemento acá y lo voy a copiar aquí abajo. Después voy a hacer otra elección de elemento acá y lo voy a copiar aquí abajo. Pero cada vez que elijo un ejemplo nuevo lo estoy eligiendo sobre todos los elementos iniciales. ¿Qué significa eso? Significa que con muy alta probabilidad este conjunto va a tener datos repetidos dentro de la mente. ¿Sí? Espero que todos lo estén bien. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a elegir 100 desde aquí contra el plazo. Eso quiere decir que voy a elegir 100 de acá y de hecho con toda probabilidad, con casi 100% de probabilidad, va a haber el elemento repetido acá. Y si hago lo mismo con el segundo y hago lo mismo con el quinto, lo que me va a pasar es que todos estos conjuntos adentro van a tener elementos repetidos, pero los que se repiten van a ser distintos todos los conjuntos. Entonces, lo que voy a tener van a ser cinco, voy a hacer cambios, voy a hacer lo que quieran, van a tener cada conjunto en donde tienen elementos repetidos dentro del conjunto de entrenamiento, pero todos estos son conjuntos distintos. Y luego, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar ese conjunto y con este conjunto entrenar ese modelo. Ese sería como el modelo 1. Después, con este conjunto entrenar ese mismo modelo, pero con otro conjunto de entrenamiento. Ese sería mi modelo 2. Hasta mi modelo 5, en este caso, pero podría ser acá. Y luego lo que hago es promediar o lo que sea que quiera hacer con la agrupación al final. Típicamente voy a promediar los resultados de esta al final. O hacer una votación. Si es que estoy clasificado. Entonces, noten que es como la misma idea como de ensamblar modelos, de agrupar modelos, pero lo estoy haciendo en vez de crear como modelos radicalmente distintos, que van a ser modelos distintos, porque no voy a encherar con un conjunto de datos distintos. La diferencia la estoy generando a partir de los datos de entrenamiento que estoy usando para modelos. Ya, entonces, en general, a esto igual le van a llamar agrupación, pero el método de la agrupación que estoy usando, la forma en que la estoy construyendo, lo estoy haciendo a partir de esta tecnología que se llama Mobutster. Ya, preguntas de esto, tú todas de esto. Es bien simple conceptualmente, no hay mucho más que decir, ¿sí? Y en general, es como, si yo quiero mejorar con seguridad mi modelo, si estoy haciendo un modelo para ganar clara, por ejemplo, o para ponerlo en producción, si yo quiero con seguridad mejorarlo, esta es una forma que yo estoy seguro que va a mejorar. Simplemente, no me voy a ganar 20% adicional de acierto, pero sí voy a ganar acierto porque voy a tener menos error de generalización. Ahora, en general, si estoy escribiendo un paper, por ejemplo, con un método nuevo, hacer esto es hacer trampa. O sea, lo que yo quiero es mostrar que mi método por sí mismo es bueno, sin importar si lo agrupe o no. O sea, típicamente, cuando hay competencias, por ejemplo, competencias famosas, o sea, de procesamiento de imagen natural, por ejemplo, que hay como competencias que están como abiertas y uno puede mandar su modelo, típicamente los grupos que mandan un modelo mandan dos modelos. O sea, yo estoy proponiendo un modelo nuevo, mando mi modelo nuevo ahí, mi modelo solo tiene cierto acierto, por ejemplo, y en el tercer lugar, y después todo mi modelo y le hago bootstrap, tengo 10 ensamblajes del mismo modelo, lo mando y ese queda primero. Pero especifico que son distintos. son el mismo grupo con la misma técnica, el mismo modelo, pero en uno usé agrupamiento, en sample y en el otro no, y ahí puedo hacer una diferencia. Ya, preguntas hasta acá, que ahí se acaba este tema en particular. Ya, perfecto. Perdona, yo tengo una corta. Pregúntame. Entonces, en bootstrap lo que tenía eran 100 datos originales que sacaste puestas random para hacer los otros 5? Sí. Y la gracia era que, como es random, probablemente se iban a repetir datos y cada dataset en el fondo da información como con datos más agrupados. ¿Eso? Exactamente. Ah, ya, perfecto. Algo que siempre me preguntan acá, tal vez me voy un poco rápido, por eso, algo que siempre me preguntan es si hago un sampling, o sea, cojo menos datos. No, cojo la misma cantidad. Generalmente cojo la misma cantidad, ¿sí? Claro, con eso es más probable que se repitan. Pero eso me asegura que se van a repetir. Ya. Incluso podría elegir el doble si es que voy a volar, pero en general me ilustra, me elijo la misma cantidad y asegura que se repitan, no muchos, no se van a repetir todos, o sea, no va a estar como si lo elijo el doble que es el tipo aparezca en dos pesos. Algunos se van a repetir. Sí. Claro. Gracias. Si lo miras en el libro, hay unos dibujitos ahí que muestran como anecdóticamente por qué esta versión funciona súper bien en datos. Entonces ahora voy a ir al método que es como el que más se usa hoy día que se llama Dropout. Entonces vamos a ver qué es lo que es esto del Dropout. Entonces, les voy a dar como la instrucción del Dropout y después voy a tratar de explicarles un poquito por qué debería funcionar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una red, voy a dibujar una red así como de albote, pero no. Tenemos una neuronal, lo que tenemos son varias capas, después ya la próxima semana vamos a empezar a ver otro tipo de arquitectura, tenemos varias capas. Entonces, lo que nos puede empezar a pasar es lo siguiente. Aquí tengo el input y aquí tengo la salida. Entonces, lo que nos puede empezar a pasar, no es que vaya a ser así, pero lo que vamos a tratar de eliminar esto, es que puede ser que por alguna razón del input o del problema mismo, puede ser que mi red empiece a mirar ciertas características. O sea, como que puede empezarse a fijar en algunos pedazos de características de acá y las otras no las tomen puesta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque por alguna razón la señal ahí es suficientemente fuerte como para, en el dataset que yo estoy usando en el entrenamiento, sea suficiente para poder dar una respuesta aquí. Y esto no necesariamente va a pasar acá, o sea, puede ser que al principio se fijen todas las características que generan esta representación interna, pero por acá, cuando voy de esta capa a esta capa, puede ser que me fijen estas dos de aquí nomás y todas las demás me den lo mismo para poder tomar una decisión hacia el final, o incluso aquí al final. ¿Sí? Entonces, me fijen estas nomás para poder tomar una decisión. Las demás me dan lo mismo. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Voy a tratar de ponerlo en un ejemplo más concreto. Imagínense que yo estoy entrenando una red que decide si es que en una imagen, en una foto, hay una cara. ¿Sí? Entonces, puede ser, esto es como muy al lote, la afirmación, pero puede ser que la red aprenda que si en una foto hay una nariz nova, inmediatamente hay una cara. ¿Sí? Que no se fije en nada más. Entonces, lo que aprende para ser capaz de reconocer caras en una foto, saber si tiene una cara o no, como se olfidea a decidir si hay una nariz o no hay una nariz en la foto. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar con eso? Que si después yo le paso una imagen de una persona tapándose la nariz, por ejemplo, o un payaso que tiene la nariz como diferente a la que está en el conjunto de entrenamiento, la red diga no, hay una cara. Porque finalmente solamente se fijó en esas características. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea del dropout? La idea del dropout es evitar que la red haga eso. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo voy a evitar que la red solo mire algunas de las características, todas las capas, o en las capas que yo decía que yo usaba el dropout, voy a evitar que la red solo mire ciertas características. La voy a obligar a que mire todas las características para tomar una decisión. O tratar de obligarla a que mire todas las características para tomar una decisión. Entonces, noten que esto se ve tal cual como regularización como se lo expliqué al principio como teóricamente, como que, no al principio de esta clase, la clase anterior, que regularización en general lo que nosotros queremos es empujar el modelo a cierto tipo de funciones sin cambiarle la capacidad al modelo. Entonces, nosotros no vamos a cambiar la capacidad porque el modelo puede aprender todas las mismas funciones pero lo vamos a empujar hacia las funciones que consideran todas las características. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una manera bien drástica. La manera va a ser la siguiente. Yo tengo que seguirme aquí, ahora es cuando tienes que tener mucha atención y la capacidad. Lo que vamos a hacer intuitivamente, el problema es cómo lo vamos a implementar, les voy a decir cómo lo vamos a implementar, lo que vamos a hacer intuitivamente es hacer lo siguiente. Recuerden que cuando nosotros entrenamos esto lo que hacemos es juntar un batch de ejemplo. Yo tengo como, tengo un X grande y un batch de ejemplo. Se lo pasamos a la red una vez, la red toncule el error, hace el backpropagation para calcular todos los gradientes, para calcular la derivada el error con respecto a todos los parámetros y después hace un paso de sensibilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando metamos el batch, antes de meter el batch a la red, vamos a elegir al azar algunas neuronas de la red y las vamos a apagar. ¿Qué significa apagar? Es que yo al azar voy a decir no voy a poder usar esa neurona. Es como decir, esa neurona no la puedo usar. Esta neurona de acá no la puedo usar. Esta neurona de acá no la puedo usar. La salida no puedo apagarla porque si no no voy a poder decir la violeta de atrás incluso la voy a apagar. Esta no la voy a usar y esta no la voy a usar. Lo vamos a decidir al azar. Entonces, antes de pasar el batch vamos a apagar algunas neuronas. Después les voy a decir como simplemente, pero conceptualmente les vamos a apagar. Vamos a tomar el batch, lo vamos a pasar. Cuando el batch pase por acá, las neuronas que están apagadas no van a poder influir en la salida. ¿Sí? Entonces, voy a pasar el batch, todas las neuronas que están apagadas es como si no existieran realmente en esa red. Voy a ver cuánto es el error, voy a hacer el descenso, el batch propagation para curar los gradientes. De nuevo, la neurona apagada no quiere decir que por ahí no va a pasar la gente, por ahí tampoco, por ahí tampoco, por ahí tampoco. Y voy a actualizar mis parámetros. Y para el siguiente batch lo que voy a hacer va a ser lo mismo. Voy a agarrar el batch, al azar voy a apagar otras neuronas, voy a pasar el batch por aquí y voy a hacer el proceso de nuevo. Y después voy a tomar otro batch, voy a apagar algunas neuronas a pasar, voy a pasar de vuelta y voy a volver. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el efecto de hacer eso? El efecto es que lo que yo estoy como empujando a la red es que no puede fijarse solo en algunas neuronas para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque existe la probabilidad de cuando yo pase el batch y apague exactamente esas neuronas. Y la red igual tiene que ser capaz de lograr un error bajo. ¿Sí? Entonces, si la red se fija en unas pocas, imagínense que se fija en una sola neurona de cada una de las capas. La probabilidad viene de parte de alguna de esas. Cuando pase el batch por aquí puede ser alta, va a depender solamente de cuánto otro autos. Entonces, la red no puede fijarse solo en esas y va a tener que empezar a tomar, a tener como decisiones, no decisiones, sino que va a tener que tener como características complementarias en cada capa porque tiene que estar preparada para que yo le apague alguna y que el error siga siendo bajo. ¿Sí? ¿Se entendía? Entonces, conceptualmente, si lo tienen como una metáfora, lo que estoy haciendo es que estoy, en vez de darle toda la posibilidad a la red, mientras la estoy entrenando, le estoy haciendo la vida más difícil. Es como que la red puede empezar a aprender a hacer cosas bien y de repente le voy a hacer la vida más difícil y le voy a apagar un pedazo. Y la red tiene que ser capaz de sobreponerse que la haya apagado. Yo siempre digo hasta como metáfora y es como que si yo quiero ir a una competencia de flexiones de brazos, entonces, en vez de entrenar con los dos brazos, voy a entrenar con uno solo y después con el otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Me voy a hacer como súper fuerte y después cuando quiera como ir a la competencia, eso no lo han dicho, pero cuando quiera la competencia nadie me obliga a estar con un brazo atrás. Se puede usar los dos brazos y por lo tanto voy a andar mucho mejor. Entonces, es lo mismo que va a pasar con estas redes. Después, mientras yo las entrene, voy a apagar ciertas neuronas, pero después cuando las puse en producción, cuando haga testing, voy a tener todas las neuronas prendidas. Entonces, cuando esté haciendo testing, la red va a estar como relajada, así, ¡oh, bacán! No me apagó ninguna neuronas, entonces puedo usar las que yo quiera usar. Pero el proceso, como le apagé ante alguna, estoy preparado para, si es que, no sé, el input no venía en la nariz, igual voy a ser capaz de reconocer que tiene una cara, porque ya sé que tengo que combinar nariz con ojos con orejas para poder tener una respuesta. Entonces, voy a esperar cinco segundos para decir a alguien que tenga preguntas de esto, esa es como la idea, la idea general. Y a todos deberán por lo menos intuitivamente sonarles por qué está funcionando. ¿Por qué deberían funcionar? No sé, ¿alguna, ¿troces alguna analogía, digamos, por la, como piensa lo humano? No sé. ¿A la relación de apagar, digamos, las neuronas? O sea, ¿me estáis pidiendo a mí una analogía o me la esperías en tu? No, 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 no. Entender un poco cómo, oye, el que hizo, diseñó esto del dropout, cómo, cómo se imaginó que apagando ciertas neuronas iba a lograr poder bloquear que el modelo se overcitee, no sé. Ya, pero que el, el, o sea, bueno, después de que a uno se lo dicen es como natural, ¿no? O sea, como que yo lo que estoy impidiendo al modelo a que use solo ciertas características. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. ¿Alguien viene? Si lo miran desde la perspectiva de lo que vimos antes, ¿qué es lo que estoy haciendo realmente? Yo creo que está metiéndole ruido, pero en otra parte distinta como lo que hace en el Batsy ahí. Es como que estuviera metiendo ruido, pero no a los datos, ¿sí? Pero desde el punto de vista de agrupación de modelos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cuando yo apago algunas neuronas, es como que cambiar el modelo, ¿no? Sí. Es como, en vez de tener 100 neuronas aquí, voy a tener menos neuronas, voy a tener, no sé, 80. ¿Sí? Entonces, realmente, y esa es una de las justificaciones de por qué funciona, es como que si yo quisiera hacer un ensamblado, una agrupación de varios modelos de deep learning, lo que yo podría hacer es tener un modelo donde tengo como, bueno, la entrada yo no la completo, pero cuando aquí me den el 100 tengo 80, y aquí tengo 20, y aquí tengo 30, y otro donde aquí tengo 70, y aquí tengo 40, y aquí tengo 50, y tengo varios de esos modelos. ¿Sí? Y lo que habíamos visto antes es que yo podría, cada uno de esos modelos de manera independiente los podría estar entrenando y luego promediando su sanidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo, antes de meter el backspace, cuando yo apago neuronas, es como que estuvieron eligiendo un modelo distinto al original. Es como decir, en vez de conectar esta neurona de acá, voy a borrar esta de aquí, voy a borrar, esta la voy a conectar, esta sí la voy a dejar, esta la voy a borrar, y como que tengo un solo modelo. Ese modelo lo voy a entrenar un paso, voy a pasar el patch, voy a actualizar, y ahí tengo un modelo, y después cuando paso el otro patch, es como si estuviera entrenando otro modelo, porque voy a apagar neuronas al azar de nuevo. Entonces, si se dan cuenta, mientras yo entreno, no fui bien específico en eso, pero mientras yo entreno, voy a ir apagando neuronas, pero después cuando yo testeo, la voy a dejar toda prendida. Entonces, esencialmente, cuando estoy testeando, es como que todos estos entrenamientos que hice independiente, no lo hice independiente realmente, pero que traté de hacer como si fuera independiente con distintas pruebas, los voy a juntar todos y uno solo a la decisión antiguo. El dropout, al menos en, no sé, en Keras, no recuerdo muy bien, pero parece que uno selecciona un porcentaje de las neuronas que quiera apagar, ¿no? Algo así. Claro, después tú veis cómo lo implementamos, pero en general, conceptualmente, porque después para implementarlo va a ser bien simple. De hecho, les puedo decir al tiro, lo que vamos a decir es que para cada capa, cada neurona va a tener una probabilidad de permanecer prendida y uno con la probabilidad de permanecer se va a apagar. Eso es lo que voy a decir es como, ya, aquí te va a dar una probabilidad de 80% de que arte vendía, aquí de 85%, aquí de 78%, etcétera. Eso es lo que voy a decidir. Pero eso ya es un detalle de implementación. Conceptualmente, es lo que les estoy diciendo. ¿Profe? Sí, pregúntame nada. ¿Y el dropout como que no estaría relacionado tampoco como, de alguna forma, con la noción de pérdida de información? Como que se pierde información, entonces estamos haciendo como la red, entre comillas, como resiliente a eso. Sí, de hecho eso es lo que, pero no es como que pierda información, ¿cachai? Lo que estoy, o menos. Como que tuviera menos, como que tuviera que hacer lo mismo con menos. Eso es lo que estoy haciendo. Exactamente eso. Entonces, le estoy impidiendo usar cierta parte. Ya, vale. No es como que pierda información, porque es más en la arquitectura y le estoy diciendo, esa de ahí no la puedo usar. Esa neurona. Esa neurona de ahí no la puedo usar. Es como que estoy decidiendo qué información le voy a borrar en cada uno de los bachos. ¿Ya? Entonces, para que le pongamos un poquito de carne a esto, entonces, nuestras fórmulas se ven así, ¿cierto? El HDI, lo que nosotros decimos siempre es que la función de activación en la capa I, lo que voy a hacer es tener el HDI menos uno multiplicado por los pesos dos malvayas. Entonces, esencialmente lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Cada vez, cuando yo voy a pasar un bach, lo que voy a hacer es tomar una de estas, imagínense que esta es esa de ahí. Entonces, lo que voy a hacer es elegir, porque noten que este es como la salida usual, ¿sí? La salida usual de mi red. Pero en vez de que esa, perdón, de la capa, la salida usual de la capa, en vez de que esta sea la capa, lo que voy a hacer es elegir una máscara, todos los componentes de la salida de una máscara, es simplemente un vector que tiene el mismo largo que este, que tiene 0 y 1. Entonces, voy a elegir una máscara con cierta probabilidad. Cada posición de la máscara va a tener cierta probabilidad de ser 1 y 1 menos de esa probabilidad de ser 0. Una probabilidad fija para esa rueda. Y lo que voy a hacer va a ser simplemente esta salida, en vez de sacar esto nomás como vector, lo que voy a hacer es multiplicarla punto a punto con esta máscara. Y eso va a ser todo lo que voy a hacer. No va a ser nada más que eso. Entonces, noten que si esa máscara tiene 1 y 0, donde aparezca un 1, H supra I va a ser igual que antes. Donde aparezca un 0, el H supra I va a ser 0. Y eso es equivalente a pagar esa neurona. ¿Sí? Entonces, para cada capa en la que yo quiera usar dropout, lo que voy a hacer es elegir una probabilidad. Se voy a elegir una probabilidad, lo que voy a hacer es generar esa máscara, donde cada una de las posiciones va a ser un 0 o 1 con esa probabilidad, y luego lo que voy a hacer es multiplicarla. Esto es aquí. ¿Profe? Sí, pregúntame. Tengo una duda de la implementación. ¿Cómo arreglo los temas de dimensiones? Por ejemplo, en la entrada tengo que tener una capa de entrada de 1 por 784, pero de repente apagué dos neuronas y tengo una imagen de 784, o sea, de 1 por 784. ¿Cómo hace para que no me tire error de dimensión? Porque le apagué dos neuronas. Mira, mira, por eso estoy diciendo que la forma fácil de implementarlo es que yo realmente no voy a sacar neuronas, que lo que voy a hacer es multiplicar por 0 la salida de esa neurona. ¿Sí? Entonces, si tú miras una neurona, la neurona siempre viene así, ahí hice muy rápido posiblemente la ecuación, pero una neurona siempre se ve así y la neurona tiene una función de activación y una salida. Entonces, con cierta probabilidad, cuando esta neurona genere una salida, lo que voy a hacer es anular esa salida, que es la voy a multiplicar por 0. ¿Sí? Entonces, Ya, perfecto. Ya, entonces, lo que voy a hacer es, para cada capa, para cada capa, imagínate que esta capa tiene dimensión, de hecho esta capa tiene dimensión de I, ¿cierto? Entonces, para cada capa de dimensión de I, lo que voy a hacer es, con cierta probabilidad, que va a depender de la capa en la que estoy mirando, y con esa probabilidad voy a hacer un sampling para generar esta máscara, ¿sí? Que es como que voy a tirar una moneda con esa probabilidad y donde salga acá le voy a poner un 1, donde salga 6 le voy a poner un 0. Entonces, esta cuestión de acá se va a ver como un vector. ¿Vota que este de aquí es un vector de dimensión de I? Y este de acá es un vector que tiene la misma dimensión de I. Y aquí tiene puro 1 o 0. Y lo que voy a hacer es multiplicar los puntos a puntos. Entonces, lo que va a resultar es que cuando yo salga esta capa de acá, ¿verdad? Porque notas que tengo aquí esto y esto lo estoy multiplicando por esa máscara, el resultado es que la salida de esta capa va a ser 0 de algunas partes. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Se entendió esa parte? Sí, sí. Gracias por la quinta. Ah, perfecto. Hay que tener un poco de cuidado. De hecho, la próxima tarea aunque me va a dar que implementar esto, pero no es tan difícil. Es bien simple la verdad. Lo único que hay que hacer es multiplicar por eso de ahí. La vez que elegí una vez te voy a multiplicar por eso de ahí. Hay que tener un poco cuidado porque cuando yo voy a hacer el forward tengo que multiplicar por 0 en la salida de la tapa. O sea, por la máscara. ¿Sí? Y cuando voy en el backward las neuronas que están apagadas tampoco dejan pasar el aliente hacia el rato. Entonces, lo que tengo que hacer es usar esa máscara en el forward y después esa misma máscara tengo que usarla en el backward para que el aliente sea 0 en la dirección contra. Y es simplemente porque va a ser 0 porque ese aliente no está apagado y quiero mantenerla apagada. De hecho, si ustedes quisieran podrían hacer todas las derivadas de esto y les va a dar que donde puse un 0 la derivada va a ser 0 también. Pero es mucho más fácil tomar esa máscara multiplicar por 0 en la ida y después el aliente hacia atrás multiplicar por la misma máscara 0. Entonces, tengo que tener ese cuidado porque realmente quiero apagar esa neurona. No quiero que pase el aliente por ahí. Es como si realmente fuera 0. Es como no solo la salida fuera 0, sino que esa neurona es como si no estuviera. Por eso estoy usando esa máscara. Ya. Hay un solo detalle adicional que es importante darse cuenta. Bueno, otra cosa, que el que preguntó por qué gas, que es una librería que es un poquito más de alto nivel que la que estamos usando nosotros que es Hytorch, en general cuando uno implementa el dropout, lo que uno hace es simplemente poner una red con ciertas capas y después lo que hace es elegir una probabilidad para cada capa. O sea, como la probabilidad 0, la probabilidad 1, la probabilidad 2, la probabilidad 3, etc. Y esa probabilidad va a decir cuántas de estas neuronas van a quedar prendidas para cada bache. Entonces, si la probabilidad es 1, quiere decir que están todas prendidas y quiere decir que no estoy usando dropout. Si la probabilidad es 0,8, quiere decir que en promedio voy a pagar el 20% de las neuronas de esta capa. Entonces, por eso el compañero que preguntó por qué gas, en qué gas, lo que uno hace es poner una capa y después pone otra capa que dice dropout con cierta probabilidad. ¿Sí? Eso mismo, profe. Eso mismo. Gracias. Lo otro que no le he dicho es como qué probabilidades se usan. Entonces, cuando uno aprende esto por primera vez, dice ya, se usará una probabilidad bien cercana al 1. Pero la verdad es que no necesariamente. De hecho, el dropout hoy día es como bien agresivo. ¿Qué significa eso? Que a veces se usó probabilidad de 0,5. O sea, ¿qué significa eso? Que voy a dar puesto mil neuronas y lo que voy a hacer en cada batch voy a pagar la mitad de ella. Suena extremo, pero funciona muy, muy bien. ¿Sí? Entonces, en general, no hay una buena... O sea, lo que yo he visto en la práctica es que se apagan desde aquí hacia allá se apagan cada vez como... No, al revés. Como que hacia el final apago poquitas porque las características son de más alto nivel. Por acá apago alta y de acá dependiendo de cómo es el input cuántas voy a pagar realmente. ¿Sí? Pero en general no hay una buena regla para decir cuántas voy a pagar y las probabilidades de dropout son otro de los parámetros. ¿Sí? Pero la gracia de tener probabilidades altas es que yo ahora puedo hacer redes bien grandes. O sea, voy a hacer redes con muchas neuronas en cada acá si es que mi hardware me aguanta y voy a tener un dropout al decirlo. Entonces es como lo que más se usa es tener redes con mucha capacidad con capas muy anchas y tener actos los pautos en cada 0,5 0,6 ¿Sí? Eso. Pero uno tiene que probarlo. Eso es lo que tiene que hacer. No me queda otro. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Tenía dos preguntas. La primera ¿Por qué el hecho de que la asignamos a la neurona cero la desactiva? O sea, ¿Por qué el valor cero se considera como una neurona desactivada cuando, no sé, un valor cero en una entrada puede tener un significado semántico relevante? Buena la pregunta. De hecho, no me la había hecho. En general, lo que vamos a empezar a ver al final de esta clase y la próxima nos va a empujar a decir que cero es el valor que quiero usar. Pero ¿por qué? Pero porque todos los valores, de hecho, lo próximo que vamos a ver es que va a ser la optimización. Parte de lo que más vamos a hacer en la optimización es asegurarnos que todos los valores de todas las neuronas cuando el video por cada gama están sentados de cero. es como que el cero es el que dice que no tengo información y para los dos lados tengo información de algún tipo. Pero tú tenías un buen punto allá. Si tuvieras, sin apretar, para darte una respuesta, el tema es el siguiente. Si tú no tuvieses esa neurona, o sea, si tú pensabas en una arquitectura que no tiene esa neurona, esa arquitectura que no tiene esa neurona es equivalente a la arquitectura que sí tiene la neurona que no utilicaste por cero. Pero es simplemente porque la fórmula donde estamos subando, si no tengo esa neurona a lo mismo lo que venga por el real, le voy a sumar cero. Entonces, como conceptualmente es equivalente esa carga neurona a multiplicar por cero la salida. O sea, me puedo imaginar eso para el ejemplo que tenemos ahí donde es como h por w más b, pero para otros tipos de funciones que como más libres, como que no me lo imaginaría. Entiendo, pero habría que mirarlo en detalle. Pero lo que tú quieres lograr en general, de hecho, es interesante tu pregunta porque hay altos tipos de dropouts, de hecho, este es el más estándar, dropouts, pero hay otro donde yo lo que hago es borrar una conexión, que se llama como dropconnect, ¿sí? Como que yo borro la sala de una conexión, lo borro de la neurona. Entonces, lo que tenéis que buscar es hacer una operación que sea equivalente a borrar realmente. O sea, cuando estoy sumando, lo equivalente a borrar es poner un set. Pero si estuviese, bueno, si es multiplicando también, pero si estuviera haciendo otra cosa, lo que tenéis que hacer es buscar cuál operación sea equivalente a sacar ese objeto desde la... ¿sí? Entonces, eso es como, no tengo una muy buena respuesta, pero creo que es suficientemente buena para que te diga. Entonces, hay un detalle más que es importante hablar de esto y es lo siguiente. Imagínense que yo apago el 50% de las neuronas aquí durante el entrenamiento. Entonces, tengo un dropout de 0,5. De hecho, si ustedes van a PyTorch, por ejemplo, y ustedes ponen dropout, el valor es... por defecto del dropout es 0,5. Es como que apague la mitad. Entonces, si yo apago la mitad de las neuronas durante el entrenamiento, déjenme... Voy a poner la... Voy a hacer otra capa más porque está muy chiquita de la anterior, pero ojalá que se entienda lo que quiero decirles. Entonces, miren... Concentrémonos en esta de acá. Imagínense que yo apague la mitad de las neuronas aquí y ahora miremos una neurona específica en este lado. Entonces, esa neurona de acá está recibiendo input de todas las neuronas que están aquí. Entonces, cuando yo estoy entrenando, si yo estoy entrenando y apago la mitad de las neuronas, después cuando yo esté usando la red, como en estado de régimen, digamos, cuando la estoy usando en producción, no voy a tener apagadas estas neuronas de acá. Las voy a tener todas pendidas. Entonces, ¿cuál podría ser el problema con eso? El problema es que esa neurona de aquí a la que llegó la información de la capa anterior, durante el entrenamiento, siempre vio la mitad de estas neuronas prendidas y durante test o en producción voy a tenerlas todas prendidas, voy a tener la mitad apagada ¿qué es lo que va a pasar? Que el valor que le va a llegar, el valor que va a acumular aquí, en promedio va a ser como el doble del valor que acumula cuando las tiene la mitad apagada. ¿Sí? Entonces, es como para ser específico, durante el entrenamiento los valores como netos que le están llegando a las neuronas, después de una de las capas que yo apagué algunas de ellas, van a ser más pequeños que durante testing. Y eso puede dañar mucho el resultado de lo que está haciendo la red. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la red está esperando, cada neuronas está esperando como valores que le entran de cierta magnitud y de pronto se los ve a duplicar. ¿Sí? Ven el problema o alguien no lo ve. Si alguien no lo ve le pregunta en el momento. Entonces, lo que debería hacer es que si yo voy a usar 0,5 en esta capa, quiere decir que voy a simplemente usar la mitad de la neuronas durante el entrenamiento, durante test, cuando la use toda, lo que tendría que hacer es que esa como suma total debería tratar de llevarla al mismo rango que está esperando esa neurona de ahí. Entonces, lo que debería hacer es como todo el resultado que sale de acá debería ponderarlo por la misma probabilidad. ¿Sí? Como voy a tener el doble de, si es 0,5 el doble de pendidas durante test, lo que debería hacer es dividir a la mitad el resultado, como dividir todo esto a la mitad antes de meterse a la neurona que hiciera. Entonces, como que en testing debería multiplicar la salida de todas las neuronas, la debería multiplicar por la probabilidad que yo sé de apagarla. Entonces, en este caso llevo todo a la misma escala que la neurona está esperando o que estaba esperando durante el churro. ¿Sí? Ya. ¿Les quedó claro? Si no les quedó claro, pregúntenme. Creo que no hizo un muy buen trabajo para explicarlo, pero esencialmente es como que quiero reparar este hecho de que en test voy a tener más o menos las prendidas que las que tenían tres. ¿Sí? Quiero compensar ese hecho. Entonces, una opción para hacerlo es que durante el entrenamiento uso esta fórmula y en test para cada capa que tenía dropout la divido, claro, ese 0,5 lo que tengo que hacer es dividirla por 2, la multiplico por la probabilidad, esa es una opción. Pero la opción que se... Ya, esa sería la opción y con eso terminé, lo puedo implementar de esa forma. Pero la opción que se usa en general para implementar, la que usa en la librería y que es más fácil de implementar también, es la que se llama inverted dropout. ¿Cuál es la idea de inverted dropout que es la siguiente? Como yo observé este problema, este problema es que voy a tener menos neuronas en entrenamiento que las que tengo en test, lo que voy a hacer es cuando esté en entrenamiento, después de que apague las neuronas, voy a amplificar su valor antes de pasárselo a la siguiente capa. ¿Sí? Lo voy a decir de nuevo. Entonces, en entrenamiento voy a apagar las neuronas, por ejemplo, pagué la mitad. Las que me quedaron prendidas, solo las que me quedaron prendidas, voy a amplificar al doble su valor antes de pasarlo para acá. ¿De qué me va a servir eso? Que cuando esté en test, lo que voy a hacer es simplemente dejarlas todas prendidas nomás. Y no voy a tener que compensar porque tenía otra apagada durante el entrenamiento. ¿Sí? Entonces, la fórmula finalmente es súper simple porque lo que tengo que hacer es nada más que esto. Que en entrenamiento lo que voy a hacer es esta fórmula, pero aquí voy a compensar por esta probabilidad y para compensar por esta probabilidad lo que hago es dividir por esa probabilidad. Entonces, esta es la fórmula que voy a usar en entrenamiento. Noten que P es un número menor que 1, entonces cuando estoy dividiendo por P lo que realmente estoy haciendo es amplificando este valor. Entonces, en entrenamiento voy a usar esta fórmula y cuando esté en test voy a usar esta fórmula. ¿Sí? Ya hice la alfera de la pizarra, o sea, como usaba la anterior en entrenamiento y el test voy a usar esta. Entonces, esa forma es súper simple de implementar, súper simple de implementar. Lo único que hago es decidir una probabilidad, para cada match hago un sampling de la máscara, multiplico por la máscara dividido por la probabilidad que elegí y después en test, bueno, también lo multiplico en la otra dirección cuando haga descenso de gradiente y después en test simplemente me olvido eso. Esto es muy importante porque en general si uno no sabe bien lo que está haciendo el dropout y lo usa en una librería, puede ser que no se dé cuenta de que realmente yo estoy haciendo dos cosas distintas cuando estoy entrenando que cuando estoy usando la red. Entonces, ese es como un error estándar, digamos, de un principiante que es como que tiene que darse cuenta de que cuando yo voy a testear tengo que sacar el dropout, tengo que apagar el dropout, es como decir desactivarlo. Entonces, en general en la librería yo como que cuando estoy entrenando tengo que decir a la librería activa el dropout para entrenar y después cuando tomo la red y quiero usar la misma red tengo que desactivar el dropout para poder pasar el ejemplo. Si no, lo que voy a hacer es tener menos acierto de lo que podría tener porque voy a seguir con el dropout activado. Entonces, eso tenga lo que anótelo por ahí si va a conducir es como si se le acuerda de una sola cosa que como técnica de dropout es que tienen que tener cuidado de desactivarlo cuando esté entero. Típicamente, no sé, si ustedes han usado Keras, por ejemplo, que es una librería de muy alto nivel, Keras le esconde eso, lo hace con ustedes. Cuando ustedes están entrenando, Keras lo activa y luego ustedes están usando la red quedó desactivado. Pero otra librería donde ustedes tienen más versatilidad para hacer cosas ustedes tienen que desactivarlo manualmente o manualmente como en Torch lo que uno tiene que hacer es como toma un modelo y tiene que decir el modelo model.train que quiere decir que voy a entrenarte de entreno y después pongo model.eval creo que se llama y que es como que ya no estoy entrenando. Entonces, si puse el dropout que se usa en la librería la librería misma cuando yo le ponga eval va a entender que tiene que desactivar el dropout. Pero ahí digo si como que yo le desactive el dropout y después voy a entrenar tengo que volver a activárselo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero ahora ya lo saben y yo me siento tranquilo y ya se lo hacen. Ya, preguntas del dropout porque eso es todo lo que hay que hacer y usted va a tener que implementarlo en la próxima tarea. No es tan difícil pero va a tener que ver todos los detalles. ¿Profe? Sí, pregunta más. No, si era una pregunta cortita, ¿el PI era la probabilidad de permanecer prendida o apagada? Ya, buena pregunta también, ¿sí? De hecho, en general como el estándar es que cuando uno dice la probabilidad de dropout es como la probabilidad de apagar y si uno quiere decir como la probabilidad de dejar prendida le llama en general la probabilidad de keep, como keep probability que es como la probabilidad de dejarla prendida, ¿sí? Entonces, como siempre, tienen que tener cuidado cuando estén usando la albería. De hecho, entiendo que el torch cuando dice dropout y sale una p, ¿ah? Y esa, por defecto, es la probabilidad de apagar. Pero en quieras, al menos hasta la versión anterior, creo que lo cambiaron ahora, uno ponía dropout y la probabilidad que asignaba era la probabilidad de dejar prendida. Entonces, hay que tener cuidado, es que siempre tiene que ver la documentación. No hay que ir a usar una función si no saben realmente lo que está haciendo. Entonces, cuando ustedes lo tengan que implementar, porque es más simple realmente como pedagógicamente, lo que vamos a hacer va a ser la probabilidad de dejar prendida. Pero ustedes ya están grandes y saben que uno menos la probabilidad de la otra, así que no hay ningún problema. Ya. Vamos a seguir. Hay una última técnica que les quería hablar de regularización, pero es como media extraña como técnica de regularización. pero todo el mundo la usa que se llama el distopio. El distopio. O detención temprana. ¿Cuál es la idea del distopio? Si ustedes ya han graficado algunas curvas de aprendizaje, como aquí vamos a poner la Evo, y aquí vamos a poner la LOS, L. Típicamente, su curva de aprendizaje para Evo, lo que va a pasar va a ser esto. En el entrenamiento, la curva va a ir bajando, 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 bajando. Si la cuestión funciona bien, de hecho, se va a poner así. Se va a ir, se quita de cero. Este es el cero. De todo bien hecho, va a funcionar más o menos así. Entonces, noten que yo realmente no estoy como agrandando capacidad, a pesar de que alguien podría decirme, si efectivamente le estoy agrandando capacidad, porque mientras más época le doy para entrenar a la red, más posibles funciones puede abarcar. Es como la capacidad en la práctica, la capacidad práctica, no la capacidad como teórica, que es la capacidad que tiene mi red a partir de los parámetros. Entonces, típicamente lo que va a pasar acá es que si yo sigo entrenando esta cuestión, se va a seguir yendo muy cerquita a cero. Pero lo que ya vimos es que, de hecho, no lo han hecho ustedes todavía porque no han comparado esto con el error de test, pero en el próximo laboratorio ya lo van a hacer, en la próxima tarea. Este es como 30. Si ustedes hacen lo mismo pero para los palteros, digamos, para el desarrollo, el error en el desarrollo se va a ir haciendo. Va a bajar muy peladito y después se va a empezar a separar y en el momento va a quedar separado e incluso podría empezar a subir. Entonces, este es como en el test. O test, como le quieran decir. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si ustedes se fijan en esta época y en esta época, en la época 1, en la época 2, es sub 1 y es sub 2, en este caso, el error en el D es mayor que el que está acá. A pesar de que en el train es más bajo. En el 2, el error es más bajo que en el 1, al train, pero en el D, el error de E2 es más alto que el D1. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? Lo que podríamos decir es que si yo miro cómo llevaba la red en este punto, esa red de aquí respecto de generalizar es mejor que la red que está en este punto de acá. Y lo más probable, no es necesariamente así, pero lo más probable es que si yo sigo entrenando, esta separación no se va a achicar. ¿De qué se trata el learning stopping? El learning stopping se trata de lo siguiente, que cuando yo decido que esta cuestión realmente ya se está separando mucho el D del tren, yo simplemente voy a cortar el entrenamiento. Me importa que las épocas que yo haya decidido sean más de las que llevo. Yo podría decir, voy a entrenar por, no sé, 500 épocas, ese era como mi preparación, y resulta que en las 100, en las 100 yo ya sé que voy como para arriba, para arriba, para arriba con el D, y el error de generación no va a mejorar. Entonces, en ese caso, lo que yo puedo hacer es cortar el entrenamiento. Lo que se llama el history, que yo lo paré antes de tiempo. Y en general, en general, no necesariamente así, pero en general, el modelo con el que me quiero quedar es el que tuvo peor, como mejor, mejor, más bajo, mejor error en el conjunto de desarrollo. Entonces, me quiero quedar con este modelo de aquí. Entonces, ¿cuál es la idea de acá? La idea es que yo voy a ir mientras estoy entrenando, cuando estoy entrenando siempre tengo que ir monitoreando mi loss. No tengo otra opción porque tengo que calcular el cliente y todo. Pero de vez en cuando voy a calcular el loss también en el desarrollo. Y voy a ir mirando cómo evoluciona eso. Y bajo cierto criterio voy a decidir que si la loss en el D no mejoró después de cierta cantidad de pasos, entonces no voy a ir. Típicamente, la cantidad de pasos que espero se llama como paciencia. Entonces, como que voy a tener paciencia. No puedo decir que tengo cinco épocas de paciencia. De paciencia. ¿Qué significa eso? Que si después de cinco épocas el error en el conjunto de desarrollo no mejora respecto del mejor error posible, porque podría haber ido subiendo y después podría haber bajado o bajado más abajo que este, no mejora respecto del mejor que yo tenía en la historia de mi entrenamiento, entonces voy a cortar mi entrenamiento y me voy a enviar con esto. Eso del stopping esencialmente gratis, porque lo único que tengo que hacer es como computar el error de desarrollo mientras estoy entrenando, porque yo digo que es gratis porque uno lo podría computar en paralelo mientras hace el descenso de la gente. Como dice, como ya, voy a mirar qué es lo que pasó con esta red, lo podría computar e incluso CPU mientras sigo entrenando, sé como muy baratos. Por eso como que la gente, todo el mundo lo hace. Lo otro es que me ahorra tiempo de computación, porque si resulta que en la época 100 ya la cuestión no va a funcionar y yo le había puesto 1000 épocas, prefiero terminarlo. Y llega estos chistes como que la gente deja la cuestión y se le olvida poner el stopping, finalmente después la cuestión como en que llena dos semanas y resulta que el mejor valor lo encontró el primer día, no lo sabe. Pero tiene un problema y el problema es que tengo acoplada la idea de disminuir el error de entrenamiento con el disminuir el error de desarrollo o de generalización. En general, yo le había dicho que una de las gracias de tener esta cuestión como desacoplada es que yo quiero bajar lo más posible el error de train y después como en un proceso siguiente que es el de regularización quiero juntar estas dos curvas y si es que eso me subió mucho el error de entrenamiento es que quiero de nuevo darle más capacidad. En este caso como que estoy haciendo los dos porque se dan cuenta cuando vuelvo hacia atrás estoy empeorando el error de entrenamiento pero con un objetivo valorable que es bajar el error de generalización. Eso, hay altos detalles como más prácticos típicamente lo que uno podría pensar es que el early stopping lo podría usar como para buscar un hiperparámetro que es como cuál es la cantidad de épocas que me interesa como cuál es la cantidad de épocas óptimas para poder entrenar. Entonces, después de que hago esto con el early stopping seguí la cantidad de épocas óptimas no sé, es cierto. Entonces, después lo que podría hacer es usar todo mi dato incluyendo el tren con el de desarrollo para entrenar por 100 épocas y quedarme con ese modelo. Ese podría ser como otro uso que se lo he visto yo harto en la red. Como que primero va a poner el stopping que ha hecho cuál es la época después de que hice todo lo demás como que este es el último que hago. Como todo lo de generalización hice dropout proveeca busqué un par de parámetros y después hago esta búsqueda como de la época y finalmente uso todo mi dato el tren de desarrollo con esa cantidad de épocas y ese es el modelo con el que me he visto. Sí, pero hay que tener un poco cuidado porque no sé si ese va a ser realmente el más bueno en la red. ¿Profe? Eso, sí. Pregúntame nomás. Entonces, por ejemplo la base gráfica si yo tengo que se detiene en la época E1 o sea en la época E1 está en la menor LOS y en la época E12 se detiene entonces yo me quería para LOS de la época E1 ¿verdad? Sí, pues en general lo que tú querías es que no con LOS sino con este modelo ¿no? Aquí hay un modelo tú entrenaste desde este punto los parámetros están de hecho lo que tú tienes que hacer es ir haciendo como guardando tu modelo como que tú vas a ir guardando el modelo que tiene el que tiene la mejor LOS de desarrollo hasta el momento. Claro, yo estaba pensando que se guardaba el LOS y del LOS se computaba el modelo y estaba súper confundido entonces claro de hecho la que te acabo de decir es como la más estándar como que tú vas haciendo también tiene un nombre se llama Model Checkpoint y tú vas a ir guardando el checkpoint de tu modelo ¿sí? La otra opción es que si tú tenís bien puestos los números aleatorios tú podías entrenarte acá te das cuenta que son 10 época por ejemplo y después entrenarte de nuevo con las 10 época y te cae con el también puede ser porque ahí vaya desperdiciar todo el trabajo que hiciste antes ya entrenaste el modelo mejor guarda la opción es guardar el modelo ¿hay otra pregunta? eso, gracias ya, súper ya lo que vamos a empezar a ver ahora bueno tuve un problema al principio así que espero que me dejen continuar un ratito más porque si no lo vamos a pasar mucho lo que vamos a empezar a ver ahora esto es todo lo de regularización hay muchas otras técnicas de regularización pero las que les enseñé son como las más estándar y lo que les decía como el estándar hoy día es tener modelos con mucha capacidad muy regularizados típicamente mucha capacidad con mucho dropout ese es como lo más estándar hoy día más de alguna de las cosas que vamos a empezar a ver hoy día entonces el tema que nos vamos a meter ahora como un tema grande es algo que lo vamos a hacer lo vamos a hacer en dos clases optimización y con optimización me refiero más o menos me refiero a lo siguiente como nosotros nos hemos dedicado mucho a mirar arquitectura ver regularización pero esencialmente para tratar de encontrar el mínimo si se acuerdan que lo que queríamos hacer es teníamos como la función de error y queríamos minimizar esa función de error entonces para encontrar el mínimo de la función de error la verdad es que lo hicimos como bien bien como arcaicamente o en medio al lote o sea lo único que dijimos es como nos paramos en un punto al azar y hacemos descenso en la diente ¿sí? entonces en general eso está bien si como optimización nosotros sabemos que tiene ciertas garantías de que va a funcionar bien pero en general nos gustaría desarrollar un poquito más el tema por ejemplo ¿dónde nos paramos inicialmente? es como ¿va lo mismo realmente donde pararse inicialmente? si se dan cuenta ¿dónde nos paramos inicialmente para empezar el aprendizaje tiene que ver con cómo inicializo los parámetros? entonces como que yo les di un poquito la idea de que no pueden ser muy grandes ni pueden ser un chico pero uno podría darle una vuelta más a eso no hay mucha teoría de eso pero hay jurística que me dice cuáles son las mejores las mejores prácticas para poder inicializar y luego una vez que inicialicé que eso me va a asegurar si yo inicializo en un lugar muy malo puede ser que nunca llegue a ningún mínimo ni baje ni los si yo inicialicé en un lugar bueno puede ser que ya ahora tengo más probabilidades de llegar a un buen mínimo pero después hay otras técnicas que me permitirían por ejemplo llegar de manera como más más estable ¿qué significa eso? como que no voy a ser tan susceptible a que de repente como la forma de la luz me haga saltar en un lugar que de nuevo voy a divergir en el aprendizaje entonces hay varias técnicas que uno puede usar para tratar como de desarrollar esta idea de pararse en un buen punto y luego asegurar que yo voy a bajar de la mejor manera posible y realmente lo más rápido posible para llegar a un buen mínimo una cosa es llegar a un buen mínimo lo que nosotros queremos es llegar a un mínimo mínimo local al menos pero que esa bajada hacia el mínimo sea lo más como suave posible de hecho que sea posible que sea lo más suave posible entonces lo que quiero es que voy a hacer en cinco minutos para motivar esto y después lo hacemos en la próxima clase déjenme hacerlo rápido si pensaba que lo podíamos hacer en la próxima clase pero si no después ya voy a quiero simplemente mostrarles como algunos problemas que van a ocurrir entonces imagínense que yo tengo varias garras lo que quiero hacer es lo siguiente quiero que hagamos un ejercicio de por qué es difícil la optimización eso es lo que quiero mostrar por qué estos problemas son difíciles y de este dibujo vamos a sacar como varias instrucciones que nos podrían ayudar entonces lo que quiero hacer es identificar lo que estoy haciendo es identificando una conexión entonces como este es la primera el input esta es la primera garras segunda hasta el final y lo que voy a hacer es identificar una conexión en cada capa una conexión en cada capa y voy a identificar una activación también una neurona este h1 este h2 este h1 entonces lo que quiero mostrarles es qué va a pasar por acá tengo la luz entonces lo que quiero mostrarles es cómo se va a ver la derivada de L con respecto a W1 si es que yo solamente miro este camino de aquí ¿ya? eso es lo único que quiero mostrarles a la crisis fíjense la derivada de L bueno ojo que esto no es el grafo de computación ¿si? entonces ustedes podrían dibujar el grafo de computación al lado para que vean cómo se calculan estas cosas pero yo voy a hacer un poquito matemáticas la derivada de L con respecto a W1 si nosotros lo calculamos lo que tengo que hacer es como derivar L con respecto de hecho se ve así ¿no? déjenme déjenme anotar la que la tengo aquí entonces esto es como la derivada de L con respecto a HL por la derivada de HL con respecto a H de menos 1 por y así voy a seguir multiplicando por aquí voy a tener la derivada de HI con respecto a H de menos 1 hasta el final que voy a tener la derivada de H1 con respecto a W1 ¿si? lo único que estoy haciendo es como siguiendo todo este camino de acá y nosotros sabemos que para seguir todo este camino de acá con descenso de gradiente porque tenemos que hacer es simplemente multiplicar las derivadas estoy haciendo la multiplicación de la derivada de cada capa a la siguiente de esta capa de esta capa de esta capa y de esta capa con respecto a separar si ustedes lo miran en el grafo de computación estoy como siguiendo toda la línea en el grafo de computación por lo H y estoy llegando al doble del fin entonces noten que esto de aquí se va a ver así va a ser como esto va a ser de L de H L de hecho voy a escribir voy a escribir lo mismo solamente voy a de hecho no déjenme déjenme hacer un paso un paso entonces lo que voy a hacer va a ser lo siguiente miren si me ven aquí entonces si yo quiero calcular la derivada de H y con respecto a H y menos uno noten que H y voy a dibujar H y de una forma bien simple H y ojo que H y no es este vector de arriba H y es ese valor de ahí nada entonces el valor de H y va a ser la función de activación yo miro por ejemplo miren el H 2 entonces el valor de H 2 va a ser la función de activación aplicada a todas estas neuronas multiplicadas por todos los parámetros y sumadas pero como yo me estoy fijando solo en ese parámetro de ahí yo puedo escribir esto así va a ser como F de H y menos uno por W y más un montón de cosas que no dependen del W entonces lo que estoy diciendo es como este valor de acá va a ser como toma el H 1 multiplicado por W y después toma todos los demás multiplicarlos por sus respectivos pesos y súbelos todos lo que me importa para efectos de este camino S multiplicado por S y todos los demás van a ser un valor adicional que va a poner el B de hecho lo voy a hacer como un punto sustención ¿ya? pero que se entienda lo que llevo hasta ahí entonces llamémosle a esto de aquí U sub ¿ya? entonces lo que yo quiero calcular de hecho lo voy a calcular acá la derivada de HI con respecto a HI menos 1 esa de acá lo que yo puedo hacer es usar la regla de la cadena no voy a decir cuál es la derivada de este con respecto a S de ahí adentro va a ser simplemente la derivada de este como la derivada de F con respecto a su argumento por la derivada del argumento con respecto a HI menos 1 yo lo voy a escribir aquí una vez ¿ya? eso es lo que voy a escribir así como la derivada de HI con respecto a HI menos 1 va a ser igual a la derivada de F con respecto a UI por la derivada de UI con respecto a HI menos 1 supongo que ahí nadie se confundió lo único que está haciendo usando la regla de la edad entonces esto de acá lo voy a guardar y lo voy a escribir como F' simplemente esto va a ser F' que va a dar en UI ¿ya? y esto de acá si ustedes ven cuál es la derivada de esto con respecto a HI menos 1 es simplemente doble de su I esto de acá es simplemente doble de su espero que hasta ahí no se hayan confundido si yo quiero escribir toda esta multiplicación de ahí arriba si ustedes se dan cuenta cada uno de estos términos se va a ver como la multiplicación de F' en su propio argumento por el peso que yo estoy identificando aquí lo que va a pasar es que toda esta oración de arriba finalmente se va a ver así todo esto de arriba va a ser de L a de HL por la multiplicación de todas estas cosas desde igual 1 hasta L por la multiplicación de todas estas cosas esto es desde igual 2 hasta L después ustedes van a verificar que todo funciona bien más DH1 con respecto a DW1 y me van a creer pero no es tan difícil que eso es el GTH de hecho no nos va a importar mucho pero eso es lo que va entonces miren esto de acá y con esto voy a terminar la próxima fase voy a partir de esta ecuación por eso necesito que la miren aquí para no tener que resumirla toda de nosotros entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? que el gradiente que le llega a W1 desde L por este camino es una multiplicación de un montón de valores muchos valores muchos valores entonces imagínense por un momento que uno de estos valores solo uno de ellos es cero si uno de esos valores es cero toda esta multiplicación va a ser cero sin importar los valores que sean de los otros elementos ¿sí? ¿se entendió? entonces ¿qué quiere decir eso? que en cualquier punto de acá en donde F' se convierte en cero el valor F' se convierte en cero como valor sea cero simplemente esta vación va a ser cero ¿sí? inmediatamente entonces lo otro que lo puede ver es que si los WI fueran cero esto también va a ser cero completo entonces inmediatamente eso me dice que los WI inicialmente no pueden ser cero porque si fueran todos los WI igual cero todas las derivadas serían cero por lo tanto nunca bajarían como que partirían una parte plana y nunca empezaría a bajar en el descenso horario esa es como la primera observación pero la segunda observación por esto termino es ¿qué pasa con ese valor de X? entonces si ustedes miran ¿cuál es la función más estándar que se usaba en redes neuronales en la como al principio es la función SIGMUS o sea la función SIGMUS se ve así ¿no? si uno deriva la función de este SIGMUS si uno deriva la función SIGMUS y la dibuja la función SIGMUS se ve así este es como este es el 1 y este es el 0 la función SIGMUS se ve así se ve como un cuarto y así muy parecido al 0 y es un cuarto pues se ve muy parecido al 0 ¿ya? entonces ¿qué es lo que pasa? que si yo usara SIGMUS de todas las capas este número de acá sería siempre menor o igual que un cuarto ¿ok? y como estoy multiplicando todo esto L de S esto sería siempre menos o igual que un cuarto elevado a L ¿ya? entonces ¿qué es lo que pasa con eso? lo que pasa con eso es que si el L es muy grande muy grande lo que va a pasar es que esta multiplicación va a ser un número estúpidamente chico de hecho si el L es 20 esta cuestión ya va a ser prácticamente 0 para todos los efectos prácticos del computador ¿sí? entonces ¿qué quiere decir eso? bueno otra cosa que alguien me podría decir bueno pero yo estoy multiplicando por este valor que este valor podría ser grande de la manera de que este no sea exactamente 0 pero miren esto y aquí es donde la cuestión se ve que es como muy inestable imagínense que los valores de W sean grandes si los valores de W sean grandes lo que entra recuerden que la aquí esto de acá es entero sería sigma 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 y prima de lo que está dentro ¿sí? lo que está dentro es una multiplicación de los W y por los H sub si estos W fueran grandes ese argumento de ahí sería grande y por lo tanto en este dibujo yo estaría o por acá o por acá ¿qué quiere decir eso? que mientras más grandes sean los W y esta derivada es más chica todavía ¿sí? entonces esta cuestión entre estos dos valores es sumamente inestable lo que yo quiero es tratar de estar lo más cerca del 0 sin ser 0 porque si soy 0 tengo 0 acá y además quiero que esto esté en lo más lejos a que compensen que este valor sea muy chico ¿sí? entonces entre estas dos cosas siempre va a estar este como tira y afloja de dónde inicializo cuál es la función de activación que uso cómo derivo cómo multiplico cómo actualizo entonces todas estas cosas hacen que la realización sea súper complicado entonces lo que vamos a empezar a ver de hecho lo que vamos a ver en la próxima clase es que vamos a analizar ustedes podrían empezar a analizar ya que si yo uso sigmo como clase súper instable aquí si uso tangente hiperbólica voy a tener menos problemas porque la tangente hiperbólica se ve así la derivada de la tangente hiperbólica ¿cómo hace? lleva hasta el 1 este es el 1 entonces voy a tener menos probabilidad de que este gradiente de aquí de esta derivada se vaya a 0 ¿sí? de hecho si ustedes han escuchado por ahí este problema de que yo estoy multiplicando derivadas de valores y son menores que 1 por lo tanto la multiplicación de ellas se va rápidamente a 0 es lo que se llama como el desvanecimiento del gradiente que es como que estos valores son siempre chiquititos entonces cuando yo voy multiplicando 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 para acá el gradiente que le está llegando a esta capa es súper poquito al que le está llegando a esta también es poco entonces lo que empieza a pasar es que si yo tengo muchas de estas capas es muy difícil que el gradiente influya hasta el principio hasta las capas de más más escanarias y por lo tanto finalmente todas estas capas de acá son inservibles y es como si yo estuviera aprendiendo de aquí en aérea este tipo de problemas son los que hacían que fuera muy difícil entrenar redes neuronales más profundas y lo que empezamos a ver más con ingeniería y con ciencia es que uno puede empezar con atunear estas cosas un poquito por ejemplo cambiar la función de activación y poner relu si uno pone relu lo que va a pasar es que la derivada del relu va a ser o 1 o 0 entonces alguien me podría decir bueno voy a hacer algunas derivadas a 0 pero como la obra no se van a romper yo puedo llegar por otros caminos con ciertas derivadas y se va a tener menos problemas que acá también me va a tener que analizar cuáles son los valores de W y quiero poner inicialmente que es como la inicialización pero además esto nos va a llevar a otro tipo de cosas de hecho la próxima clase lo que vamos a ver va a ser inicialización vamos a ver un poco cuáles son las funciones de activaciones que me conviene usar y vamos a ver una técnica que se llama batch normalization que lo que hace es como incidir entre medio de la red de tal manera de que si esos valores empiezan a moverse mucho yo los voy a cortar o sea no los voy a cortar sino que los voy a empujar para que no se empiecen a ser ni muy grandes ni muy chicos entonces eso me va a ayudar mucho a que la tendencia que sea más ¿sí? lo que voy a hacer en la próxima clase es partir de esta fórmula ojalá que la miren y se acuerden de ella voy a partir de esta fórmula analizándola un poquito para ver qué cosas son las que tenemos que hacer ya perfecto yo tenía la clase igual me voy a quedar un rato más por si pregunta eso ¿sí? 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 ¿sí?